Arte y Rap Bienvenidos a mi canal, a continuación haré un retrato del lápiz consciente mientras hablamos de su carrera musical. Un día, quizás a finales de la década de los 80, en el populoso sector de los Mina, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, una abuela, ante el atrevimiento de su nieto. Siempre le corregía, le dice, tú crees que sabes más que un lápiz. La abuela es Paulina Rodríguez, mejor conocida como Palín, y el nieto, Abelino Junior Figueroa Rodríguez, alias el lápiz consciente. Palín no imaginaba que con esa expresión estaba bautizando a una futura estrella del rap, quien hoy es indiscutiblemente el papá del rap en la República Dominicana. Nació en el conocido barrio de los Minas, en Santo Domingo. La infancia estuvo marcada por la adversidad, ya que perdió a su madre a una edad temprana y fue su abuela materna, Paulina Rodríguez, quien se encargó de cuidarlo. Desde muy joven, mostró interés por la música, pero debido a la falta de reconocimiento del género musical que amaba, el hip hop, se enfocó en su educación. Inició su carrera en contabilidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aunque tuvo que suspenderla por circunstancias fuera de su control. Durante ese tiempo, continuó componiendo sus propias canciones y finalmente encontró un espacio para compartir su música en YouTube, donde comenzó a publicar videos underground, styles y enfrentamientos con otros artistas del género. Después de dejar el proyecto, se unió al grupo de hip hop Charles Family, con Joa, Enigma y Three and I Abless. Ganando reconocimiento en la escena del rap dominicano gracias a su rivalidad con el grupo Lo Correcto, en particular con Vero Dendelemen y Sin Fin. Algunas de las canciones destacadas de esa época fueron Calle Es Calle, La Guayaba y La Redada. Luego, debido a diferencias con Joa, abandonó Charles Family y se unió a Complot Record, donde colaboró principalmente con Toxic Crow y Danny Punto Rojo, este último también fundador del grupo. En Complot Record, El Lápiz ganó notoriedad con canciones como Capea el Doubo, Las Menores, Tú No Eres de Na y Atento a Mi. Sin embargo, se distanció de sus compañeros debido a desacuerdos, lo que generó una rivalidad duradera entre los miembros de Complot Record y El Lápiz. A partir de entonces, El Lápiz inició su carrera como solista bajo el sello Top Dollar Entertainment y ganó aún más popularidad con canciones como Atento a Mi 10. Dirigida al Complot Record y Vaquero, y La Competencia. Aunque dejó de pertenecer a este sello, por incumplimiento de contrato de parte de Top Dollar Entertainment, en BB The Boss. El Lápiz, con la ayuda de su actual manager Androclis La Sala en 2011, realizó su primera gira por Europa, donde se destacó con varias presentaciones y filmó el video de Yo No Te Quiero Perder, que tiene más de 30 millones de vistas en YouTube. En 2013, fue nominado a los Premios Juventud como Mejor Artista Urbano del Año junto a Figuras Internacionales. En 2014, lanzó su tercer álbum Letras, que fusionó el hip-hop con toques urbanos. Bien colaboró con Juan Magán y Belinda en Si No Te Quisiera, una canción exitosa en Europa y otros países. En 2015, se enfocó en letras más limpias y amorosas con su álbum Romántico, que fue uno de los más vendidos de su carrera. Además de su carrera musical, El Lápiz se convirtió en un empresario exitoso con sus marcas de ropa, un cigar lounge, su propia marca de puros y propiedades en Airbnb. También honró a su abuela con el restaurante La Cocina de Palin y promueve la empatía y la unión en sus canciones, como Dale Mente. La Cocina de Palin y promueve la empatía y la unión en sus canciones. La Cocina de Palin y promueve la empatía y la unión en sus canciones.